En este ciclo productivo apícola 2022-2023, en algunos sectores del país ya está finalizando. A pesar que las lluvias que han caído en el país afectan en algunos sectores a los apicultores, estos están cambiando sus colmenas de unas zonas a otras, lo que mundialmente y desde tiempos remotos se conoce como transhumancia apícola. Los apicultores trasladan sus colmenas a los lugares que hay más floración y en este momento lo que se está haciendo es regresando a otros sectores, por ejemplo ya la parte de la montaña, que ya va bajando la lluvia y ahora está iniciando la parte seca. Entonces es para lograr un poco la floración de las diferentes zonas del país y de esa manera poder tener una mejor producción, pero seguimos en la misma. De hecho, pues esta lluvia de cierta manera en algunos sectores afecta, en otros no, pero ya va en declive en la parte productiva. En alguna zona, ahorita por ejemplo aquí ya en Mateares prácticamente está terminando, Nagarote, febrero, marzo, abril, mayo cuando mucho, ya estamos hablando de la zona norte. Guevara dijo que en este año ha habido buena producción de miel. Ha habido una buena producción este año, lo que hemos tenido afectaciones pues en la parte un poco del precio, pero aún así pues ha habido algunas preocupaciones porque se ha disparado la venta local y digo preocupación porque pues no todos los que están en el mercado local vendiendo ambulantes, como podemos decir, son apicultores. Entonces, ¿en qué tenemos afectaciones? Que estas personas que andan ganándose la vida, lo entendemos perfectamente, pero hay adulteración en la miel. Entonces, de cierta manera nos perjudica al sector porque todo engloba a que muchas veces cuando uno va a vender el producto en el mercado local, dice si será o no una miel buena. Entonces, lo único que podemos decirles en este caso cuando nos damos cuenta de esos casos es decirles a las personas que se dedican a comprar y vender el producto que lo hagan de manera honesta, pues, que vendan el producto de forma natural porque no solamente afectan a los apicultores sino al consumidor final. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.